A lo largo de nuestra historia hemos trazado una misión clara, impulsar la innovación y la productividad en cada rincón de nuestro país. Desde nuestros inicios como el Instituto Tecnológico Pesquero, creímos firmemente en el poder de la transformación a través del conocimiento y la creatividad. Mientras celebramos 44 años de logros, sabemos que aún hay mucho por tejer. Pero cada proyecto realizado, cada producto innovador, representa un eslabón en esta gran cadena. Somos el ITP Red Cite, una red que entrelaza los sueños de los emprendedores, una red de conexiones entre la pequeña empresa, la innovación y la tecnología. Y hoy más que nunca, no se enorgullece ser una red. Compunche Perú, Gobierno del Perú.